Hay muchos frentes abiertos. Entra la operación Espadas de Hierro en su día 33 y no hay indicio alguno de que Israel vaya a aflojar o a dejar que se escapen el siniestro Singuar y los terroristas de Jamás que se esconden en los túneles de Gaza. Ha caído en Portugal el primer ministro Antonio Costa porque a su sombra y al estilo de los seres andaluces se han forrado unos cuantos gerifaltes socialistas y se han forrado bien. Crecen las manifestaciones ante las sedes del PSOE y siguen el ministro Marlaska y sus cuartes ordenando a la policía cargar contra los manifestantes con esas pelotas de goma y esos botes de gas lacrimógeno que no usan contra los violentos antisistema o contra los violentos de los CDR catalanes porque hacen demasiada pupa. Tenemos los periodistas faena para hartarnos pero coincidirán conmigo en que el asunto fundamental el que pone de los nervios a Sánchez y a su cuadrilla es cuántos días más les tendrá Puigdemont a cuatro patas suplicando que les dé el pláfet y permita al jefe del PSOE renovar como ocupante de la Moncloa. Yo no comparto la tesis de los que pronostican que el fugado romperá la baraja y forzará repetición de elecciones generales para que el follón en España sea más grande y el despelote mayor. No, mi vaticinio es que mantendrá de rodillas a Sánchez hasta el último minuto y al final dejando patente que es él quien manda y que todos bailan al son que toca el separatismo trabucaire autorizará la redicción del gobierno Frankenstein. La última hazaña de la Audiencia Nacional imputándole un delito de terrorismo por su complicidad con aquel engendro que llamaban tsunami democratic tiene mosqueado al fugado. Pero esta panda de racistas ya sabe que los socialistas exaltarán la ley y tragarán lo que haga falta para allanarles el camino y para que no se nos enfaden. La pregunta, españoles, no es qué más concederá el traidor Sánchez y en qué otros asuntos claudicará el pringoso PSOE para poder seguir chupando del frasco. El interrogante, el enigma, el misterio, la cuestión es qué más exigirá Puigdemont. Porque si pide que le lleven a Waterloo a la mujer de Sánchez envuelta en celofán y con un lacito rosa se la llevan.